Música Se revela que piensa Angélica Rivera de Bárbara de Regil ante sus comentarios Actualmente una de las actrices más polémicas es Bárbara de Regil que no la está pasando nada bien gracias a los comentarios que ha hecho en sus redes sociales Recientemente la intérprete de Rosario Tijeras ha estado en el ojo del huracán El primer hecho por el que se viralizó fue por su consejo hacia las personas que pasan malos momentos en casa y días más tarde por sus declaraciones no muy amables Ahora resulta que Angélica Rivera no se cansaba de alardear de Bárbara de Regil que era una de sus mejores amigas Incluso se llegó a decir que la gaviota tenía contemplado aparecer al lado de ella en alguna serie o telenovela ya que eran muy unidas Este plan se vio frustrado gracias a que el amante del fitness se ha casado con el escándalo hecho que provocó que Angélica Rivera se alejara de la actriz Angélica Rivera dejó entrever en más de una ocasión que ella y Bárbara de Regil podrían hacer mancuerna en alguna producción además de que no dudó en hacer pública la relación de amistad que tenían En septiembre del 2019 Angélica Rivera apareció en redes sociales y fue en una fotografía que compartió ni más ni menos que con Bárbara de Regil Actualmente Angélica Rivera decidió olvidarse de ella gracias a su prepotencia por lo que cibernautas aseguran que entre ellas ya no hay nada al igual que Galilea Montijo e Inés Gómez Montt Al parecer la amistad entre famosas no existe ¡Suscríbete al canal!